1. Ubícate ahí. 2. Lo que llegue a tu mente, no lo analices, vas muy bien, muy bien, eso que estás viendo, ¿es de día o de noche? De día. Es de día. ¿Y qué estás haciendo ahí? Me fui a una pila llena de agua. No pude, no podía salir. ¿Y no puedo salir? Sí. ¿Y qué edad tienes ahí? Cinco años. Cinco años. ¿Qué más está sucediendo? Mi mamá viene y me saca de ahí. Mi mamá viene, me saca de ahí. Sí. No podía salir. No podía salir. ¿Y qué te dice tu mamá? Se asustó y dijo que por qué me había metido ahí. Sí. Entonces fue un susto. Ella se asustó mucho. Sí. ¿Entonces? Sí. Yo solo veía el agua. Sí. ¿Y tú sabes nada? No. 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 Entonces fue un susto al no medir las consecuencias. Al lanzarnos a hacer algo sin saber lo que estamos haciendo. Eso nos pasa muchas veces en la vida. Pero fue un susto. Abraza a tu mamá y disfruta de ese momento. Dile que no se preocupe. Que tú estás bien. ¿Quieres retirar ese susto? Ya no lo necesitas. No. No lo necesitas. No lo necesitas. Ok. Entonces ponlo aquí en mi mano. Pon ese susto en mi mano y yo lo retiro. Ok. Vámonos. 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 Se fue. ¿Qué quieres poner en ese espacio vacío? ¿Dónde estaba ese susto? Anima. Ok. Ponlo a tu mami. Ponlo en tu corazón. Y activa eso. Muy bien. Y ahora con tu mami en el corazón. Y con ese recuerdo del susto que tenías, que ya sacamos, vamos en busca de otro recuerdo. Otra memoria. Algo que te haya fastidiado, que te haya frustrado. Un, otro. Cinco. Un, otro. Un, otro. Profundo. 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 Tres. tres, dos, más profundo, y uno, ubícate ahí, y llegue a tu mente, no lo analices, hay agua, veo agua sucia, veo agua sucia, y eso es de día o de noche, de día, ¿qué más sucede? Veo que alguien me empuja, y veo que alguien me empuja al agua sucia, ¿y qué edad tienes ahí? Siete. Siete años, ¿y cómo te llaman? Marcos. Marcos, ¿qué es? Sí, Marcos, ubícate ahí, alguien te empuja al agua sucia, ¿qué más sucede? Siento como una desesperación. Me desespero, ¿te siento que me ahogo o algo así? Siento que me ahogo, ¿tú sabes quién te empujó? No. No. Ok. Se ven muchas personas. Se ven muchas personas. Pero, no, siento que siento el agua en mi boca o algo así. Y en ese lugar, ¿qué tipo de lugar es? ¿es un río, es un lago? Es un río. Pero lo veo crecido o algo así. Un río crecido. Continúa, ¿qué más está sucediendo? Es cierto que alguien me ayuda a salir de ahí, pero le cuesta mucho. Y me ayuda a salir, pero le cuesta mucho. Y me ayuda a salir, ¿qué más? Porque son personas. Ajá. Ahí donde estás, quiero que te mires a los pies. ¿Qué estás usando? Estoy descalzo. Estoy descalzo. Fíjate qué tipo de vestimenta tienes? Tengo como una pequeña calzoneta, y este, me veo mis manos bien blancas. Me veo las manos bien blancas? Me veo, mi cara se ve diferente, con el pelo al frente. Ok. ¿Y cómo visten las personas que están contigo? Se ven como muy pobres. Muy pobres. ¿Y quiénes están ahí? Son personas que no conocen. ¿No conoces? ¿Son extraños? Son extraños. Marco, si tú tienes papá y mamá ahí. Sí. ¿Tú vives cerca de ese río? Sí. Estaba creciendo y yo vivo mucho. Perfecto. Pues entonces, ¿puedes agradecerle a esas personas por ayudarte? Sí. Me ha ayudado a salir. Y quiero que vayas a tu casa. Comienza a caminar y descríbeme todo lo que ves camino a tu casa. ¿Cómo es ese lugar? Árboles. Árboles. Mucha lluvia. Árboles. Lluvia. Por eso estaba crecido el río. Sí. O por eso está crecido más de un dicho. Continúase a tu casa. ¿Está lloviendo ese día? No, no está lloviendo. No está lloviendo ese día. Ese día. Y hay árboles. Muchos. Muy bien. ¿Qué más? Veo árboles muy grandes. Pero a mi mamá y mi papá no los veo. No veo a mi papá y a mi mamá. No los veo. No. ¿Tú puedes ver tu casa? ¿Desde dónde estás? No. Estoy como perdido en el bosque. Comienza a caminar. Oriéntate. ¿Tú vives por ahí? No me acuerdo. No veo nada. Solo veo muchos árboles grandes. Y no tengo frío. ¿No tienes frío? No tengo miedo. Continúa caminando. Vamos a ver en qué momento encuentras el camino. No veo ningún camino. Ajá. Puedes caminar entre los árboles. Puedes. En lo oscuro. Voy caminando en lo oscuro. Ajá. Ok. Pero no siento miedo. Ajá. Muy bien. Entonces continúa. ¿Es seguro que encuentras el camino a casa o cómo llegar a casa o cómo llegar a casa? Veo oscuro. No veo nada. Veo oscuro. Ajá. ¿Es oscuro porque es de noche o porque los árboles tapan el sol? Está de en día, pero veo un túnel oscuro. Ajá. Ajá. Y en ese túnel no puedo entrar. Ajá. ¿Y cómo es ese túnel? Es redondo. Ajá. Y es como que si fuera muy lejos, se ve lejos. Ajá. Pero se ve hacia adentro. Se ve hacia adentro. Y ese túnel es como algo como una cueva, es de piedras. No se ve de cueva, se ve como algo diferente. Ajá. Muy bien. Entonces caminemos por ese túnel. Yo te acompaño. Vamos a ver a dónde nos lleva. No puedo caminar, me siento como si estuviera paralizado. Ajá. Y no veo nada, solo veo el túnel. Ajá. Perfecto. Entonces fíjate si a lo mejor no puedes caminar, pero si puedes como flotar. Fíjate si puedes flotar. A lo mejor para entrar en ese túnel no necesitas un cuerpo físico. Ajá. Se ve oscuro. Ajá. No se ve nada. No se ve nada. Ajá. Continúa por ahí. Y tú me dices qué sientes en esa oscuridad. No siento nada. No sientes nada. Ajá. ¿Sientes que hay alguien más cerca? ¿Se siente algún ruido? No, estoy solo. ¿Estás solo? Ajá. Continúa contándome qué más sucede. En esa oscuridad tú te puedes mover. ¿Estás bloqueado? Estoy como bloqueado. Ajá. No puedo hacer nada. Ajá. Muy bien. Estoy como paralizado, algo así. No puedo hacer ninguna acción. Ajá. Solo me quedé parado ahí viendo, pero no veo nada. No veo nada. Ok. Entonces... Quiero que retrocedamos un poco. un poco en el tiempo. Retrocede un poco en el tiempo al momento en que te están sacando del río. Ubícate ahí, al momento en que te sacan del río. Veo mi cuerpo, pero solo me veo como que estuviera muerto. Ajá. Muy bien. Ok. Entonces... lo que ha pasado es que a la hora que te han sacado tú ya habías salido del cuerpo. Lo que estás viendo es tu cuerpo ahí. Ajá. Y estás viendo algo oscuro. Y yo te pregunto, Marcos, ¿tú eres Julio o estás con Julio? Yo estoy con él. Tú estás con él. Ajá. Y Marcos, ¿por qué es que estás con Julio? Se le deja bien amigable. ¿Porque se le ve amigable? Quiere mucho a los niños. Quiere mucho a los niños. Ajá. ¿Y en qué momento te le pegaste? Cuando él estaba muy pequeño. Ajá. Cuando estaba pequeño. Ajá. Ajá. ¿Y hay algo que le hayas causado voluntaria o involuntariamente? ¿Algún síntoma? Solo yo era muy rebelde. Ajá. Usted era muy rebelde. Ajá. Ajá. Y su papá le pegaban por eso. Ajá. Pero en realidad era yo. Ajá. Ajá. O sea que tú influías en lo que él hacía. Ajá. Y yo le ponía pensamientos negativos. Ajá. Negativos. Ajá. Porque yo no siento miedo. No sientes miedo. Ajá. Marcos, quiero que regreses en el tiempo, por decirlo así, porque tú eres espíritu y para el espíritu no hay ni tiempo ni espacio. Quiero que regreses al momento en que te unes a Julio. y dime qué está pasando. Él se ve bien limpio. Él se ve bien limpio. Y cuando te refieres a que se ve limpio, te refieres a físicamente o a su energía. La energía que tienes mucho. Ajá. Y algunas veces muchos quieren de esa energía. Ajá. Y cuando tú dices muchos a quienes nos referimos. Hay muchas personas que buscan energía. Hay muchas personas que buscan energía. Estamos hablando de cuerpos físicos, físicos o espíritus. 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 Ajá. ¿Y dónde ves esos espíritus tú? No veo. No veo en el pecho. ¿En el pecho? Sí. Ajá. Ok. Pues Marcos, como entiendes, estás en un cuerpo que no te pertenece. Al parecer, a raíz de la muerte que tuviste traumática, ahogado, te confundiste, te perdiste y has encontrado a Julio y te le has pegado. Pero fíjate, le estás causando ciertos síntomas. Ok. Ciertos síntomas. Que le están trayendo ciertos problemas. Yo te voy a hacer una pregunta y ¿qué tú me dices? Si tú le estás causando eso, ¿te parece? Sí. Ajá. Él dice que se siente atado. Como amarrado, como que no puede avanzar. ¿Ese eres tú? No, son valios. Ajá. Ok. Perfecto. Él tiene miedo a recibir noticias que le vayan a afectar. ¿Ese eres tú? No. No. Ok. Tiene pensamientos negativos. A veces siente odio a otras personas. El problema es que es muy tímido y no quiere hablar. No quiere hablar. Ajá. Ok. ¿Tú tienes que hacer algo con su depresión? No. 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 Tú eres el que le hace soñar cosas, o mejor dicho, le hace tener sueños premonitorios, como que le va a avisar más o menos lo que va a pasar. No. No. Ajá. Ok. Tienes que hacer algo con su cansancio. Él me ha querido sacar, pero no me ha querido. Ajá. Él te ha querido sacar, pero tú no te has querido ir. ¿Y cómo te ha querido sacar él? Porque él sabe que yo estoy con él. Porque él sabe. Ajá. Y una pregunta, Marcos, ¿ustedes han conocido de otra vida? No. No. Ajá. O sea, no hay ninguna relación entre ustedes. No hay conexión. No hay conexión. Entonces, Marcos, ¿qué te parece si hoy día nos vamos a la luz para que continúe esta evolución? ¿Tú te has puesto a pensar que los padres que tenías en esa vida te deben estar esperando, te deben estar buscando? No los conozco. Ajá. No los conoces, quizás. No los conociste cuando tenías cuerpo físico. Pero en el mundo espiritual te aseguro que están. ¿Tú quieres ir a darle una mirada y regresas y me comentas? Sí. Ok. Sí, me conoces. Perfecto. Entonces, quiero que vayas solamente un momento y regresas porque quiero seguir hablando contigo. Quiero que salgas por acá por la cabeza. Comienza a salir por la parte superior. Y quiero que vayas a la luz. Vas a ver como una luz radiante. Andes a ella. Y me dices qué ves. Veas la luz. Veas la luz. Veas esa luz. Veo muchas personas de blanco. Veo muchas personas de blanco. Yo quiero que mires a esas personas y dime si hay alguien que reconozcas. ¿Qué ves? No. Solo veo muchos puntos. Ajá. Acércate. Acercate más. ¿Qué es lo que ves? Solo de tu presencia. ¿Se siente algo bueno? ¿Se siente algo como lo que quisieras aparte de? Claro Perfecto Entonces, ¿quisieras ser hoy día a la luz y continuar tu evolución? Sí Perfecto, pero antes, ¿qué te parece si le pedimos perdón a Julio por haberte le pegado y de haberle causado cualquier síntoma inconscientemente? Ok Dile perdón a Julio, él te está escuchando Lo siento yo, no quería hacerte daño, tenía mucha energía y quería algo de ti No quería hacerte daño, tenías mucha energía y quería algo de ti Pero ya me voy Pero ya me voy, ok, déjame con Julio un rato, uno, dos, tres Julio, ¿entendiste que tenemos a Marcos, un hermano espiritual que estaba perdido? Sí Ok, ¿tú quisieras perdonarlo por haberse pegado así, haberte causado esos síntomas involuntariamente? Sí, la verdad sí Es un niño, no sé, lo siento muy como que le faltaba, que le faltaba mucho y que por eso se pegó a mí Ok, perfecto, entonces déjame con Marcos nuevamente, uno, dos, tres Marcos Entonces hermano, ya Julio te ha perdonado Antes de que te vayas, querías que me ayudes desde la luz a revisar energéticamente el cuerpo de Julio Me dijiste que había algo en el pecho Quiero que revises todo su cuerpo Y me digas si hay algo más que no está en su lugar o que no debería estar ahí A varias entidades, pero por eso es que siento muchas cosas Y ¿dónde se encuentran? Se encuentran en su pecho En el pecho, ok, entonces yo me voy a quedar trabajando con ellas Marcos, por favor, continúa la luz, continúa tu evolución Te doy las gracias por la información y que la paz del universo te acompañe Comienza a salir por ahí Julio, envuélvelo con luz Y despídete de Marcos Y ahora voy a tomar la energía que tienes en el pecho La energía que tienes en el pecho Quiero Julio que visualices ¿Qué es lo que tienes acá? ¿Qué es lo que ves en tu pecho? Oscuro Oscuro, ok Vamos a tomar esta energía oscura Yo la voy a llevar a tu mente Y le vas a prestar tu mente para que se exprese Ok, vamos, 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 va Hermano, ¿ya te puedes expresar? ¿Estás hace mucho o poco tiempo con Julio? Mucho tiempo Mucho tiempo Hermano, ¿y tú me podrías decir cuál es tu nombre? No ¿No? ¿Tú te acuerdas si en tu última vida cuando tenías cuerpo eras hombre o mujer? Era hombre ¿Era hombre? Hermano, ¿me puedes decir cómo murió tu cuerpo físico? Ya Estaba como una balacera o algo así Uh-huh, balacera Ok Y te pregunto, ¿te importaría si te pongo un nombre por mientras? No, no da igual ¿Te da igual? Entonces te voy a llamar José, ¿te parece? No José, ok José, ¿por qué te le pegaste a Julio? Es muy terrible Porque es muy débil Tiene la mente muy débil Y tiene la mente muy débil Uh-huh Y entonces pregunta que te hago ¿Tú eras débil? Cuando tenías vida, ¿tú eras muy débil? ¿Débil de mente y débil de carácter? No, eras muy fuerte Eras muy fuerte Y entonces Una persona fuerte Y una persona aguerrida ¿Qué hace con una persona que según tú es débil? Es que no hallaba de dónde pegarme No hallaba de dónde pegarme Uh-huh Uh-huh Y una pregunta que te hago ¿Ustedes se conocían anteriormente? No, yo no lo conoces No lo conoces Uh-huh ¿Tú me puedes decir en qué momento te le pegaste? ¿Qué? Cuando él era muy pequeño Cuando él era pequeño Era diferente Uh-huh Siempre andaba de uno de este y lo otro Uh-huh ¿Tú me puedes Explicar eso un poco mejor ¿Por qué él era diferente a los demás? La energía que él tiene es diferente Por eso muchos la quieren Uh-huh La energía que él tiene es diferente ¿Cómo se ve su energía? ¿Qué es lo diferente En su energía? Que es más potente que la demás Tiene más fuerza Uh-huh Ok Y una pregunta, José ¿Tú te acuerdas de qué país eras? ¿En qué país viviste? México México Uh-huh Lo noté por tu acento Ok Eh Entonces, fíjate Hay algún Vamos a ver ¿Hay algún Síntoma que le hayas causado a él Consciente o inconscientemente? Y le ponía muchas cosas en la cabeza de matar ¿Le ponía cosas en la cabeza de matar? Sí Por eso sientes cosas Muchas cosas diferentes Uh-huh Por ejemplo, ¿qué le pones? Contra ¿A quién le pones esos pensamientos o sentimientos? A la muchacha que está en México Ajá Tuvieron unos problemas Y a raíz de eso yo le puse muchas cosas Y tú le pusiste muchas cosas Ajá ¿Y cuál era tu objetivo? Que él se sintiera como yo Que él se sintiera como tú ¿Y cómo te sientes tú? Fuerte Uh-huh O sea, tu lógica es que Haciendo que él se sienta triste Y poniéndole odio en la mente ¿Lo hace fuerte? No, pero lo que quiere es que evolucione Que lo que quiere es que evolucione Uh-huh Ok Cuéntame Eh... José ¿Desde cuándo a ti te hicieron guía espiritual de él Como para decirle que es bueno para su evolución o no? Porque mira Hay un dicho que dice, ¿no? Que el burro hablando de orejas Porque Tú que estás pegado a un cuerpo que no te pertenece Y no vas a la luz Es decir, que no has evolucionado No quieres evolucionar todavía Y tú quieres ayudar A que Julio evolucione Sí, pero él no quiere Porque él no tiene un pensamiento Ajá Pero es que no lo dejas pensar Si estás interviniendo con él Estás en un cuerpo que no te corresponde Y según tú le estás dando ideas Y pensamientos de odio Para que él evolucione Y lo que estás haciendo Es causándole retraso Y tú no lo has dejado Es que aquí, hermano No se trata De sacar a alguien Porque nadie te está sacando Mi intención no es sacarte Mi intención es ayudarte A que tú evoluciones Entonces yo te voy a hacer unas preguntas José, a ver Si tú le has causado algo de esto ¿Tú tienes algo que hacer Con que se sienta atado? No No ¿Algo que hacer con el miedo A recibir noticias? No No Ya me dijiste Lo de los pensamientos ¿Tienes algo que hacer con sus sueños? No Pensamientos No los tengo ¿Y la depresión? Tampoco Yo solo le pongo pensamientos Que Hacia el daño a los demás Algo Él no quiere Él siempre dice que no Él siempre dice que no Por supuesto Que no Porque todo Él respeta mucho la vida Muy bien ¿Y tienes que hacer algo Con su cansancio? No No Entonces Estás puesto en ese cuerpo Te has pegado en ese cuerpo Con la misión De hacer de que él sienta odio Y según tú Que para hacerlo más fuerte Pero él no siente odio Y yo lo veo Fuerte O sea que tu misión Es como que Ha fracasado ¿Cuánto tiempo llevas con él Desde que él es niño? Sí Y tú pudiendo Ser un espíritu Que puede ir a la luz Regresar Seguir experimentando Vidas en este planeta Evolucionar Estás pegado A un cuerpo Que no te pertenece Según tú Ayudándolo Que sea fuerte Cuando él ya es fuerte Él nació fuerte Y poniéndole pensamientos Negativos Que no causan Defecto alguno ¿Te das cuenta? Estás perdiendo tu tiempo Se me ha caído de acá Pero algunas veces Yo le digo que no Porque yo soy como una ayuda Ajá Porque mucha gente Lo opina en más Ajá ¿Y a ti te parece Que lo estás ayudando? No Porque él no quiere Y si no quiere ¿Por qué tú más respetas El libre albedrío De Julio pues? Y vas a la luz Comienza a evolucionar tú Déjalo que él Se encargue de sus problemas Él tiene su guía Para eso ¿O no? Sí Entonces ¿No vamos a la luz hoy día? Nada está perdiendo El tiempo En misiones imposibles Y falladas Fallidas en este caso Porque no estás consiguiendo nada Ni vas a conseguir nada Y el hecho de que Él haya venido aquí Quiere decir Que él va a comenzar Una nueva etapa en su vida Donde a ti No te va a necesitar Para nada No te necesito antes Menos te va a necesitar ahora ¿Qué te parece? ¿Nos vamos a la luz? Pues sí Porque aquí no queda Dejando nada Nada pues Perfecto Entonces Antes de que te retires Que ser educados ¿Tú quieres pedirle perdón a Julio? ¿Por eso que le causaste? Sí 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 Porque Me gusta mucho Muy bien Déjame con Julio Uno, dos, tres Julio ¿Te diste cuenta Que tenemos otro hermano espiritual ahí? Sí Que te ha estado Que te ponía Porque eso acaba hoy Los pensamientos negativos ¿Tú lo perdonas? Sí No tengo nada contra él Nada contra él Perfecto Déjame con él nuevamente Uno, dos, tres Ok José Fíjate que Julio ya te perdonó Entonces hermano Quiero que recojas Todas tus energías Todas tus energías del cuerpo Y comienza a salir por la parte superior Por aquí Comienza a ir a la luz Continúa tu evolución Te agradecemos por la información Y Julio comienza a envolverlo Con luz Comienza a ayudarlo Dale amor Dale entendimiento Vamos a desearle que continúe su evolución Me avisas cuando se haya ido Perfecto Ok Ahora Quiero que mires espiritualmente tu cuerpo Desde los pies hasta la cabeza Comienza a ver Nosotros somos luz Y fíjate si tu cuerpo está todo blanco Yo voy a poner mi mano acá Voy a poner un poco de luz Tú me dices si se ilumina o se pone oscuro No está tanto iluminado Ajá ¿En qué parte es que ves que le falta iluminado? Siento en mi boca ¿En mi boca? En mi boca Ajá Ok Entonces vamos a decirle A eso que está en tu boca Que si pudiese hablar ¿Qué es lo que diría? Si eso que tienes en tu boca Pudiese hablar ¿Qué diría? Julio Te lo querés todo Porque Julio Porque Julio te lo crees todo Te lo crees todo lo que te dicen Te lo crees todo lo que te dicen Ajá ¿Y quién se lo dice? Muchas personas que lo quieren hacer daño Muchas personas que lo quieren hacer daño ¿Y quién eres tú? Yo Yo soy Yo me le pedí a él después 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 que conoce a Brenda Yo me le pedí a él después de que Conoció a Brenda Ajá ¿Y hermano podría saber tu nombre? Juan 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 ¿Y por qué te le pegaste A Julio? Él se lo cree todo lo que Ajá Y él se lo cree todo ¿Y cómo? ¿Qué se cree? Hay muchas cosas que Son mentiras A muchas cosas Que son mentiras Pero él se las cree Pero él se las cree Y qué tal si lo ayudamos con unos ejemplos Él es muy ingenuo Ajá Ok ¿Me puedes decir por qué? Dame un ejemplo La muchacha de México No lo quiere mucho La muchacha de México No lo quiere mucho Ajá Ajá Y eso lo dices tú ¿Basado en qué? Que yo la conozco a ella ¿Perdón? Yo la conozco a ella ¿Tú la conoces a ella? Ajá Sí, yo viví con ella Tú viviste con ella Ajá O sea, ustedes eran pareja Más antes Antes, ajá ¿Y cómo murió tu cuerpo, hermano? Igual A veces Hacíamos trabajos Hacíamos trabajos Trabajos No muy adecuados No muy adecuados Lastimosamente a alguien te mató Lastimosamente a alguien te mató ¿Y a qué llamas tú trabajos inadecuados? Le hacíamos daño a las personas Le hacíamos daño a las personas Ajá Ok Oye, Juan ¿Y cuéntame algo que tú le hayas causado A Julio, voluntaria o involuntariamente? Le puse algo en la boca ¿Le pusiste algo en la boca? Ajá ¿Con qué finalidad? Para que le volviera y entendiera que lo están mintiendo Para que entendiera que lo están mintiendo Ajá ¿Tú tienes que hacer algo consumido a las noticias? Sí Sí Ajá ¿Tienes que hacer algo con su depresión? También También ¿Y los sueños premonitorios? ¿Los sueños que le avisan? No Ajá Ok ¿Y el cansancio? Tampoco Tampoco Ok Pues bien, Juan Imagínate ¿Tú te perdonas A ti mismo Por haberle hecho esas cosas Que no estaban correctas A otras personas Como me dijiste? Sí Pero algunas se lo merecían Ajá Pero algunas se lo merecían Ya Entonces ¿En qué momento Vino alguien de la luz Y te dijo Juan De ahora en adelante Tú eres juez Y tú vas a decidir Quién merece castigo Quién merece recompensa ¿En qué momento Alguien te Vino y te dio esa función? Nadie Nadie Ajá O sea, tú te lo has creído Sí Y después estás hablando mal De mi amigo Julio Y le dices que él se cree Todo lo que le dicen Cuando tú te has creído La historia de que tú eres juez ¿Te das cuenta? ¿El burro hablando de orejas? Ah, sí Claro Entonces imagínate ¿Quieres pedirle Perdón a Julio Y ya nos vamos a la luz? Sí Vamos a dejarlo tranquilo Que él se entienda Comprende Tú tuviste tu oportunidad Y por andar haciendo bobadas Mira lo que te pasó Te metieron un balazo ¿Quieres una vez Pedirle perdón ¿Nos vamos a la luz? No, no Yo no quiero estar aquí Ajá Vamos Yo te escucho Tú pídele perdón A Julio Perdón a Julio No, no Ya Este será Muy diferente Pero Creía que era igual que yo Pero no puede Lo menos que tú quieras Es que se parezca A lo que tú has hecho Eso no lo va a llevar a nada Perfecto Déjame hablar con Julio Uno, dos, tres Julio Tú perdonas a Juan Ya sabes que lo tenías ahí Es el que te metía Los pensamientos Te causaba problemas Con Brenda Sí Perfecto Entonces Juan Comienza a recoger Todas tus energías De ese cuerpo Recoge todas tus energías Sigue saliendo Saliendo Por la parte superior De la cabeza Y Julio Ándale envolviendo En luz Que la paz Del universo Te acompañe Y me dices Cuando haya salido Por completo Perfecto Ahora Nuevamente Cubre tu cuerpo De luz Y vuelve a regresarlo Y vuelve a regresarlo Y me dice Está todo iluminado ¿Verdad? 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 Realiza cada parte Todo blanco ¿Cómo lo ves? Hay una mancha Hay una mancha ¿En qué parte está la mancha? ¿En dónde está mi cabeza? ¿En tu cabeza? ¿En tu cabeza? Entonces Vamos a tomar esa energía Que está en la cabeza Vamos a tomar esa energía Préstale tu mente Déjala que se exprese Hermano, ya te puedes expresar ¿Hace mucho o poco tiempo Que estás ahí con Julio? Poco Poco Hermano, ¿y cuál es tu nombre? No tengo nombre No tienes nombre Ok Y cuéntame ¿Por qué te la has pegado a Julio? ¿Por qué te la has pegado a Julio? Por la energía que tiene Por la energía que tiene ¿Y hay algo que le hayas causado Consciente o inconscientemente? No ¿No? Alguna vez Le roba energía Pero no mucha Le roba energía Pero no mucha ¿Y ustedes se conocían Anteriormente? No No ¿Qué es lo que tiene Julio? ¿Qué hace que Otras energías Se le peguen tan fácilmente? El problema es que Le deja ¿Lo problema es que Él deja? Sí Pero al decir Él deja ¿Tú le has pedido permiso Para pegarte? No Pero ¿Y entonces? Fácil entrar ¿Cómo entras? Explícame por favor Con la energía que él tiene Él piensa que ayuda a los demás Él piensa que ayuda a los demás ¿Y cuando hablamos de los demás ¿De quién estamos hablando? Hay muchos Que esperan Pero No a todos Le da mucho Solo a pocos Ajá ¿Y cuando estás hablando De esos muchos Y de los que esperan Estamos hablando De seres con Cuerpo físico O estamos hablando De espíritus? Espíritus Ajá Ok ¿Y cómo los ayuda Julio? ¿Él los puede ver? No Pero los puede sentir Pero los puede sentir Ajá Entonces imagínate Él está dispuesto a ayudarte Pero tú te has confundido Tú has pensado Que la ayuda es El poder pegarte a Él Y vivir la zanagía ¿Te das cuenta Que te confundiste? ¿Tú quieres pedirle Perdón a Él? ¿Por haberte pegado De esa manera? Sí Ajá Perfecto Julio ¿Tú perdonas A este hermano espiritual Que se te pegó En la cabeza? Sí Ajá Ok Perfecto Entonces quiero hablar Nuevamente Con ese hermano espiritual Hermano Hay algo que le hayas causado Consciente e inconscientemente Una vez más Te pregunto ¿Algo con el cansancio? ¿El cansancio? ¿El cansancio? No No ¿A sentirse atado? ¿No? ¿Algo con sus pensamientos? Sí. Perfecto. Ok, entonces hermano, por favor, retira toda tu energía, váyase para la luz, continúe su evolución, tiene que pensar en la próxima reencarnación, que es lo que tiene que hacer. Porque eso de estarse dedicando a hacer cosas indebidas le va a traer mucho problema, mucho karma también. Entonces comienza a salir por la parte superior y Julio anda envolviéndolo en luz. Te agradecemos por la información que en la Paz del Universo te acompaña. Me dejas saber cuándo se haya ido. Ok. Perfecto. Entonces vuelve a iluminar tu cuerpo. Acá te voy a poner un poco de luz. Comienza a iluminar tu cuerpo por completo. Y todo tu cuerpo tiene que estar brillando. Comienza a revisarlo nuevamente. ¿Cómo lo ves? Cubre todo con luz. ¿Cómo lo ves? No está claro. ¿Algo no está claro? ¿Y dónde lo ves? En la rodilla derecha. En la rodilla derecha. Entonces vamos tomando esa energía. Lo voy a llevar a tu mente. Vamos subiendo, 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 subiendo. Hermano, ¿ya te puedes expresar? ¿Hace mucho o estás poco tiempo con Julio? ¿Mucho tiempo? ¿Mucho tiempo? ¿Mucho tiempo? Cuéntame, hermano. ¿Cuándo tenías cuerpo a sombra o mujer? Era mujer. Era mujer. Ok. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es María. 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 María, ¿y por qué te le has pegado a Julio? Porque lo veo como un hijo. Porque lo veo como un hijo. María, ¿y cuando murió tú? ¿Cuándo tenías cuerpo, cómo murió? Ya muy vieja. ¿Ya muy vieja? ¿Moriste de vieja? Sí. ¿Tú conocías a Julio anteriormente? Él es de mucho tiempo. ¿Desde mucho tiempo? Él es de mucho tiempo. ¿Él es de mucho tiempo? Sí. ¿Cuando te refieres de mucho tiempo, te refieres a esta vida? No. ¿A una vida pasada? Pasada, muy pasada. ¿Y en esa vida qué eran ustedes? Él era tu hijo. Sí. María, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Yo no me quería morir. ¿Yo no me quería morir? Yo quería ver a todos. Yo quería ver a todos. Era muy vieja. Era muy vieja. ¿Y Julio en esa vida era hombre o mujer? No. ¿Era hombre? Pero tú me dices que te la has pegado hace poco tiempo. No. ¿No? ¿Desde cuándo estás con Julio? Desde hace mucho tiempo. ¿Desde esa vida? Sí. María, yo quiero entender esto un poquito mejor. ¿Cuál es el proceso por el cual un espíritu que está en una vida pasada? Yo sé que no existe el tiempo ni el espacio. Te pegas al cuerpo energético de esa persona. Esa persona, obviamente, Julio en esa vida murió, fue a la luz, regresó y sigue pegado a él. ¿Cómo puede un espíritu seguir a otra persona, estar pegado a otra persona desde una vida pasada y seguir en esta? ¿Alguna vez la conexión del amor es muy grande? ¿Alguna vez la conexión del amor es muy grande? ¿Eso es lo que te permite ubicar el espíritu de Julio? Sí. Pero algunas veces me siento mal porque a veces siente dolor ahí. ¿Porque siente dolor ahí? O sea que María, esto es como un reencuentro entre ustedes. Déjame con Julio un momento. Uno, dos, tres. Julio, quiero que mires esa energía que se llama María, que dices haber sido tu madre en una vida pasada. Mira esa energía y dime qué sientes cuando la ves. Tristeza. Tristeza. Conecta tu mente, conecta tu corazón y dime si tú reconoces a esa energía. Es como que si fuera tu mamá. Entonces la quieres abrazar. Ok. Abraza ahí tu mamá María en esa vida y vamos a ayudarla a cruzar, a que entienda de que dentro del gran amor que te tiene, te siguió esta vida en vez de ir a la luz y regresar en un propio cuerpo. Vamos a ayudarla a cruzar el día de hoy. Entonces María, ¿hay algo aparte del dolor de rodilla que le hayas causado a Julio? No. ¿Tienes que hacer algo con su depresión? Es que yo quiero que te esté viviendo. ¿Y esa depresión que sentía era la depresión que tenías tú? A veces yo le ponía eso para que me entendiera que no todo es fácil. Ok. Perfecto. Entonces tú quieres pedirle perdón por haberte pegado ahí a pesar de que lo hiciste con amor y con buena voluntad, tú quieres pedirle perdón. Sí. Ok. Y Julio, tú perdonas a María por haberse pegado en la rodilla y haberte causado ese dolor. Claro. Ajá. Perfecto. María, entonces, mientras estás abrazada ahí, con Julio quiero que vayas recogiendo todas tus energías. Entonces, comienza a salir del cuerpo, ve a la luz, sigue tu evolución para que en un futuro, en una siguiente vida, puedas nuevamente estar con Julio. Comienza a subir, comienza a subir, comienza a subir y sal por aquí. Julio la vas envolviendo con luz. María, desde la luz, te voy a pedir un favor. Me avisas cuando haya salido. Perfecto. Entonces, María, desde la luz, ¿hay algún mensaje, algún consejo que le quieras dar a Julio? Julio. ¿Qué consejo le quieres dar? Que nunca cambie. Que nunca cambie. Muchas personas lo quieren hacer cambiar, pero no. Muchas personas lo quieren hacer cambiar, pero no. Él es único. Él es único, muy bien. Y eso es lo que no quiere entender. ¿Cómo le hacemos entender? ¿Cómo lo ayudamos? Porque yo creo que él para buscando la aceptación de la gente en cada cosa que hace. Pero si él es único, en realidad nadie lo tiene que aceptar. ¿Es así? Solo tiene que creer en sí mismo. Solo tiene que creer en sí mismo. Y nadie más. Y nadie más. Muy bien. Muy bien. Entonces, María, desde la luz, ayúdame a iluminar el cuerpo de Julio. De los pies a la cabeza. Cúbrelo de luz. Cúbrelo de luz completamente. Y mientras lo vas cubriendo de luz, me dice si todo está bien. Y mientras lo vas cubriendo de luz, me dice si todo está bien. Cúbrelo de luz. 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 ¿Cómo lo ves? Bien. Bien. Perfecto. Entonces, María, por favor continúa tu evolución. Que la luz del universo te acompañe y yo me quedo trabajando con Julio. Entonces, Julio, vamos a cubrirte de luz. Comienza a sellar cada espacio, cada chacra. La cabeza, el corazón, la zona genital. Comienza a cubrirte todo de luz. Para que no más esos hermanos espirituales se peguen a tu campo energético. Debes darte cuenta de que tú tratas de ayudarlos y ellos se confunden. Y confunden esa ayuda con el poder pegarse a tu cuerpo energético y ese es el cansancio que sientes. Pero eso acabó hoy. Cúbrete completamente de luz. Mientras te vas cubriendo de luz y voy pasando energía por acá. Y vamos sacando. 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 Ve cubriéndote de luz. Ve armonizando. Me avisas cuando estés cubierto de luz completamente. Y mientras te voy a poner un bálsamo mágico que es cicatrizante. Regenera células, es anestésico, es cicatrizante. Pásalo por todo tu cuerpo. Donde ves que hay que curar, cura. Donde ves que hay que limpiar, limpia. Te puedes convertir en una partícula microscópica. Y entrar a tu cuerpo y comenzar a pasar ese bálsamo mágico. Te vas a sentir con más energía, relajado, rejuvenecido, regenerado. Te vas a sentir con más energía, relajado, rejuvenecido, 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 rejuvenecido. Me avisas cuando hayas terminado. Me avisas cuando hayas terminado. Y vamos a buscar la causa de por qué te sientes como que eres de otro mundo. No hay límite de tiempo ni espacio. Tú eres espíritu y ve donde tengas que ir. Uno, cinco, profundo, profundo, cuatro, más profundo, más profundo, tres, vamos en busca del origen de que te sientas de otro mundo. Uno, tres, dos, uno, ubícate ahí. Lo que venga a tu mente, no lo analices. Ahí donde estás, ¿es de día o de noche? Solo hay luz. Solo hay luz. ¿Y qué está sucediendo? No tengo cuerpo. No tengo cuerpo. Muy bien. ¿Qué más sucede? Veo una casa grande. Veo una casa grande. ¿Y se le anexan? ¿Perdón? Y se le anexan más casas. Y se le anexan más casas. Escríbeme, ¿cómo es esa casa? Es como una mansión grande. Es como una mansión grande. ¿Cómo se ve por fuera? De lujo. Es de lujo. Es como si fuera alguien de dinero. Es como si fuera alguien de dinero. Y tú ahí, si eres un ser de luz, ¿qué es lo que estás haciendo? Conecta con esa casa. Y siente. ¿Qué tienes que hacer tú con esa casa? Estoy esperando. Estoy esperando. ¿Qué estás esperando? La nitidez es mucha. Muy bien. Así pasa con los seres de luz. Todo se ve más nítido. Más colores vibrantes. ¿Y qué estás esperando ahí? Entrar. 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 ¿Y cómo entras a esa casa? No ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. ¿Y qué tiempo es ese? ¿Qué más está sucediendo? Falta mucho. Falta mucho. ¿Qué más está sucediendo? Veo a muchas personas. Veo a muchas personas. Veo a muchas personas. Adelántate al momento en que estás por entrar y dime qué sucede. O si no entras a lo mejor. ¿Qué más está sucediendo? ¿Qué más está sucediendo? ¿Dónde estás? ¿Qué más está sucediendo? Veo como una fiesta. Veo como una fiesta. Mucho me llama a que entre. Mucho me llama a que entre. Ahí hay mucha paz. Se siente mucha paz. Se siente mucha paz. ¿Y tú reconoces a esa gente que está ahí? No. No. Pero todos somos hermanos. Pero todos somos hermanos. ¿Ellos tienen cuerpo físico? Yo sí, pero yo no. ¿Tú tienes cuerpo físico? No. ¿Y ellos? Sí. ¿Y cómo te pueden ver? Porque dicen que no ha llegado mi tiempo. Porque dicen que no ha llegado mi tiempo. ¿Y qué tienes que hacer tú con esa gente que está en esa casa? Todos hablan, pero lo que se siente ahí, se siente bien. Todos hablan, pero lo que se siente ahí, se siente bien. Pues acércate un poco más a la gente y dime por qué la gente está en una fiesta. ¿Qué están celebrando? ¿Es alguien muy importante? Es alguien muy importante. Sí. ¿Y ese alguien muy importante es hombre o mujer? No. No, es algo más. ¿Es algo más? ¿Qué es más importante? ¿No es hombre ni mujer? Es alguien que está sobre todo. ¿Es alguien que está sobre todo? ¿Y ese alguien es alguien con cuerpo físico? No lo puedo ver. ¿No lo puedo ver? Es algo muy... la luz es muy fuerte. La luz es muy fuerte. ¿Y esas personas que tienen cuerpo físico, cómo se ven? ¿Cómo es el cuerpo de ellos? Son grandes. ¿Son grandes? ¿De qué color es la piel? Son blancos. ¿Blancos? ¿Se parecen a nosotros? Sí, pero más altos. ¿Pero más altos? ¿Tienen pelo igual que nosotros? Sí. Todos son muy amables. Muy amables. ¿Y cómo están vestidos ahí? De blanco. Todos de blanco. Todos de blanco. ¿Tú sientes que ya has estado ahí anteriormente? Sí. ¿Y entonces por qué no entras? Porque dice que no ha llegado mi tiempo. No ha llegado tu tiempo. Entonces vamos a adelantarnos. Vamos a adelantarnos al momento en que decides si entras o no. A ver si el tiempo llega o no llega. Ahora, muévete en el tiempo y en el espacio a ese momento. Tres, dos, uno. Úbícate ahí. ¿Qué está sucediendo? No me dejan entrar. No me dejan entrar. ¿Y por qué? Que te va a cumplir muchas cosas. Porque tengo que cumplir muchas cosas. ¿Y te han dicho cuáles son? Aprender a vivir. Aprender a vivir. Ok. ¿Y qué sucede luego? Ahora que no te dejan entrar aún porque te falta, ¿dónde vas? ¿Qué tienes que hacer? Dicen que no me sienta diferente a los demás. Dicen que no me sienta diferente a los demás. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Que todos somos iguales. ¿Qué tienes que hacer? Que todos somos iguales. No hay diferencia de uno a otro. No hay diferencia de uno a otro. Y entonces, desde ahí, siendo un ser de luz, ¿tú le quieres explicar eso a Julio? ¿Qué le podemos decir a Julio que para buscando aceptación en todo lo que hace? Que no busque eso. Que no busque eso. Que no busque eso. Que lo más importante lo tiene. Que lo más importante lo tiene. Muy bien. Tiene que querer a sí mismo. Tiene que quererse a sí mismo. Porque el que nos creó no tiene distinción de nada. Porque el que nos creó no tiene distinción de nada. Muy bien. Y entonces, ahí en la luz donde estás, te han dicho que todavía no puedes entrar a esa casa que te falta por vivir. Quiero que te muevas en el tiempo y en el espacio, hasta el momento que decides qué sucede, qué es lo siguiente y qué va a suceder. Tres, dos, uno, ubícate ahí. Tres, dos, uno, ubícate ahí. No veo nada. No veo nada. ¿Está claro o está oscuro? Está claro, pero no se ve nada. Muy bien, no puedes ver. ¿Puedes sentir algo? Siento calor. ¿Siento calor? Muy bien. ¿Puedes escuchar algo? No. No. ¿Te sientes bien? Sí. Muy bien. ¿Qué más está sucediendo? Hay mucha paz. Hay mucha paz. Y es un lugar frío, caliente, tibio. ¿Cómo es? Son muchas montañas. ¿Son muchas montañas? Ajá. Ajá. El sol parece... ...tal que mi tío se ve. Ajá. Ajá. ¿Y ahí dónde estás? ¿Sientes que tienes cuerpo? Sí. Ajá. Mírate a los pies. Y dime, ¿qué estás usando? Estoy descalzo. Estoy descalzo. Ajá. Fíjate si tienes vestimenta. Sí. Ajá. ¿Y el cuerpo se siente de hombre o de mujer? Sí. ¿Puedes tocar el cuerpo y sentir si es hombre o mujer? Sí. No se distingue. ¿No se distingue? No. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Mira el color de tu piel. ¿De qué color es? Muy blanca. Ajá. Muy blanca. ¿Qué tienes...? ¿Qué estás vistiendo? Nuevamente te pregunto. Una vestimenta de blanco, algo blanco. Ajá. Fíjate si en los brazos llevas algunos ornamentos o no. 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 Ajá. ¿Y en la cabeza? No. Ajá. No. ¿Y el cuerpo se siente joven o mayor? Joven. Mucha fuerza. Joven. Mucha fuerza. Ajá. Continúa definiéndome qué es lo que ves. Me dijiste que... Está mucha gente. Ajá. Ajá. ¿Tú vives por ahí? No. Ajá. Ajá. ¿Qué sientes que estás haciendo ahí? Ajá. 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 voy a caminar por ahí, me sigue diciendo que es lo que ves veo un lago y el señor que dice que es lo que estoy haciendo acá y el señor que me pregunta que es lo que estoy haciendo acá todavía no es mi tiempo todavía no es mi tiempo pregúntale, ¿tiempo para qué? para estar ahí para estar ahí pregúntale, ¿qué lugar es ese? es el lugar donde todos quieren ir es el lugar donde todos quieren ir pero solo los privilegiados van pero solo los privilegiados van ¿qué más sucede? dice que tengo que regresar dice que tengo que regresar ¿regresar a dónde? que no debo estar ahí que no debo estar ahí pregúntale, ¿dónde debo regresar? a lo que soy a lo que soy y que eres si si gustas puedes adelantarte en el tiempo y en el espacio y en el espacio vamos moviéndonos y flotando flotando y moviéndonos al siguiente evento me dices ¿qué está sucediendo? te estás viendo te estás viendo muchas piedras muchas piedras muchas piedras ¿qué más? es de día, es de noche es de noche es de noche no sé nada solo se pierden unas piedras unas piedras unas piedras ¿qué tipo de terreno es esto? es como fuera de arena ¿de arena? ¿y qué sientes que estás haciendo ahí? estoy solo estoy solo ¿Y cómo llegaste ahí? Yo vivía Yo vivía ahí ¿Y has regresado? Sí Muy bien Adelántate un poquito más ¿Qué más sucede ahí? ¿Para qué has regresado? Se ve diferente ahora ¿Por qué se ve diferente? ¿Qué está diferente? El río Mucha vegetación Mucha vegetación Muchos animales Muchos animales ¿Y tienes familia ahí? No No Mírate nuevamente a los pies ¿Qué estás usando? Descalzo Descalzo La vestimenta No puedo ver Se lo más veo en los pies Se lo más veo en los pies Puedes tocar Puedes tocarte el cuerpo Puedo ver si es Es una tela ¿Qué tipo de vestimenta? ¿Cómo se siente? Suave Suave ¿Y sigues siendo joven o estás mayor? Muy joven Muy joven Quiero que te adelantes al siguiente evento ¿Qué sucede? Muévete Muévete en el tiempo Y en el espacio ¿Qué sucede ahí? Ahora sí veo mucha gente Veo mucha gente Lo siento Lo siento más maldad Siento más maldad ¿Cómo se ven esas personas? Se ven muy viejas Muy viejas ¿Cómo están vestidas? Con tónicas Algo así Tónicas ¿Y tú sientes que eso es en este planeta o no? ¿En esta Tierra o no? No No Continúo avanzando ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se veía lo que pasa ahí? ¿Cómo se veía lo que pasa ahí? ¿Cómo se veía lo que pasa ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien está peleando? ¿Y es contigo? ¿Y por qué están peleando? ¿Por tierras? ¿Por tierras? ¿Y cómo pelean ustedes? ¿Cómo pelean ustedes? Las manos son diferentes. ¿Cuántos dedos tienen? Cuatro. Cuatro. Adelante hasta el momento que me digas qué pasó con esa pelea. Me golpearon pero se fueron. ¿Alguien llegó a ayudarte? No. No. ¿Estás muy mal herido? No. Solo me siento golpeado. ¿Golpeado? Ajá. Ajá. Ok. Entonces vamos a dejar esa escena atrás y vamos a movernos nuevamente en el tiempo y en el espacio, en esa vida, al siguiente evento importante. Vamos moviéndonos y flotando, flotando y moviéndonos a otro evento importante en esa vida. Ubícate ahí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Me siento bien enfermo. Me siento bien enfermo. Ajá. ¿Estás solo o hay gente contigo? Estoy solo. Estoy solo. Ajá. ¿En qué lugar estás? En mi casa. En mi casa. Ajá. Ajá. ¿Cómo es el lugar donde estás? No hay árboles. ¿No hay árboles? No hay árboles. ¿No hay árboles? Solo piedras. Solo piedras. ¿Y tu casa es un lugar cerrado o es un lugar abierto? Cerrado. Cerrado. Ajá. ¿Y dónde estás? ¿Estás recostado? Ahí. ¿Y en qué se recuestan ahí? En las piedras ¿En las piedras? ¿Qué más está sucediendo? ¿Qué más está sucediendo? Siento miedo ¿Y ahí donde estás enfermo, ¿dónde sientes el malestar? En el pecho En el pecho Quiero que te muevas al último momento en esa vida Muévete al último momento A la hora que te desprendes De ese cuerpo y me dices ¿Qué pasa? Siento mucho dolor en el pecho Siento dolor en el pecho Si te fastidia lo puedes ver desde arriba No dejes que te afecte ¿Estás listo para cruzar a la otra dimensión? O ya lo que te retenga No tengo a nadie No tengo a nadie Entonces muévete Y cruza la otra dimensión Al momento en que sales del cuerpo Y me dices ¿Qué ves? Ya saliste del cuerpo ¿Y qué estás viendo? ¿Y qué estás viendo? Floto Floto Veo un niño Veo un niño ¿Ese niño lo había visto antes? No ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué sucede? No Quiere andar conmigo Pero yo no quiero Quiere andar conmigo Pero yo no quiero Pregúntale cuál es su nombre Rafael Pregúntale a Rafael ¿Por qué es que he venido a buscarte? ¿Cuál es la conexión entre ustedes? Nadie lo quiere Nadie lo quiere Pero dice que yo sí Que yo sí Haz una pausa ahí Y desde Esa dimensión Quiero que le hagas entender A Julio En esta vida Que ese es el motivo Por el cual Él Siente Que no es De este planeta Porque él ha estado En otro planeta Anteriormente En otra vida ¿Tú puedes ayudarme A retirar ese sentimiento De que no pertenece acá? Sí Perfecto ¿Hay algo que tú le quieras decir Desde esa dimensión? Que no se sienta así Que no se sienta así Porque Solo tiene que vivir El día a día El momento Solamente tiene que vivir El día a día El momento ¿Y qué nombre tenías ahí? No tengo No hay nombres ahí No Ok Entonces Desde esa dimensión Donde ha venido a buscarte Ese niño Acompáñalo Vayan a la luz Los dos Si ha venido a buscarte Guíalo Llévalo a la luz Me avisas cuando hayan llegado Ya ¿Y qué lección tenías que aprender En esa vida que acabas de terminar? ¿Qué tenías que aprender? Que era muy Era muy débil ¿Era muy débil? Tenía que ser más fuerte Tenía que ser más fuerte Entonces Desde ahí Desde la luz Ayúdame A que Julio entienda De que en esta vida Él tiene que ser más fuerte también Transmítele ese consejo Transmítele esa experiencia Para que en esta vida Él pase esa prueba Tiene que ser más fuerte Tiene que creer en sí mismo No debe buscar aceptación De otras personas De otras personas En lo que hace ¿Me avisas cuando se lo hayas comunicado? Perfecto Entonces hermano Continúa tu evolución Que en la paz del universo Te acompañe Y Julio Ahora quiero que te ubiques En esa montaña En esa montaña Que te gusta tanto Ubícate en ese lugar La montaña Con bastante vegetación Pon el clima que tú quieras Caliente Frío De día o de noche Es tu lugar Es tu lugar Es tu montaña Comienza a recargar tus energías Y vamos despidiéndonos De todas las entidades Y los seres Y los seres con los que nos hemos comunicado El día de hoy Vamos a agradecerles Por la información Y vamos a deshacernos De cualquier sentimiento Cualquier síntoma De esas vidas Y esas escenas Que has visto El día de hoy ¿Hay algo más Que quieras trabajar O consideras Que estás listo Para regresar? Perfecto Entonces Voy a contar Del 1 al 5 Cuando llegue a 5 Te despertarás Muy contento Muy animado Lleno de energía Seguro de ti mismo Fuerte Sin buscar la aceptación De nadie Con pensamientos De amor Y determinación A la vida Hoy comienza La segunda Mitad de tu vida Uno Vamos subiendo Lentamente Te vas poniendo Más ligero Vamos dejando A todas esas Entidades Atrás Las vidas Pasadas Que hemos visto Es solamente Y para información La vida Más importante Es la de hoy Dos Seguimos subiendo Seguimos subiendo Muy ligero Vamos dejando Atrás Todo síntoma Todo sentimiento Todo que hayas sentido En esa vida Pasada Que no te sirva Sigue subiendo Tres Más ligero Más ligero Cuatro Vas a olvidar Vas a olvidar Todo aquello Que tengas que olvidar Para el bien De esta vida Vas a venir Muy alegre Muy contento Muy positivo Con ganas de luchar Con ganas de comenzar Una nueva etapa En tu vida Y cada noche Que pongas la cabeza En la almohada Vas a dormir Profundamente Hasta el día siguiente Listo para regresar Y Cinco ¿Cómo te sientes? Diferente ¿Diferente? Ajá ¿Cuánto tiempo piensas Que has estado Ahí? No Media hora Más o menos Media hora Sí No Has estado Dos horas Y nueve minutos ¿Dos horas? Dos horas Y nueve minutos Wow ¿Te acuerdas De todo? Sí ¿Te acuerdas De los hermanos Espirituales Que tenías Pegados ahí? Marcos Tenías a Marcos Tenías a Juan Otro que no tenía Nombre ¿Te acuerdas De María? María Vamos a ver ¿Te acuerdas Cuando tenías Cinco años Y saltaste al agua Y tu mamá Te sacó? Ajá Ajá Muy bien La vida De este ser de luz En otro planeta También Se encuentra Bastante raro ¿Es raro? Sí Ajá Ok Ahora entiendes Por qué dices Que te sientes De otro mundo ¿No? Sí Ajá Muy bien Y entonces Recomiendas Esta experiencia Para otras personas Sí Perfecto ¿Sientes una diferencia Allá mismo? Claro Se siente menos Se siente Más ligero Más ligero Sí Como que ya están Los mismos pensamientos De antes Excelente Entonces la pregunta Que siempre le hacemos A todos aquellos Que están sin los pensamientos De antes ¿Tú quisieras compartir Este video Con otras personas Para que aprendan? Sí Claro Perfecto Entonces A ver Voy a mover la cámara Un poquito Ahí salimos los dos Perfecto Ok Amigos Mi nombre es Antonio Sancho Vivo en Charlotte Carolina del Norte Pratico El método de hipnosis De Don Aurelio Mejía Hipnosis Aureliana introspectiva Hemos tenido Una excelente sesión Con Julio 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 Que has venido Desde Maryland 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 Has venido de Maryland ¿Cuántas horas has hecho? Nueve Como nueve horas Excelente sesión Cualquier cosa Pueden ver los videos En el canal Del Maestro Aurelio En Youtube O su página web AurelioMejía.com Si necesitan visitar Mi página web Es www.antoniosangio.com Sancho se escribe S-A-N-G-I-O O también pueden ver Los videos En mi canal de Youtube Con ustedes Quedamos una próxima oportunidad Nos despedimos Gracias Hasta luego Gracias